Muy buenas a todos mis queridos aires, aquí estamos chicos en Roblos en Mordermister y vamos a intentar chicos votar un mapa que valga la pena y no la porquería esa de mapa que he votado porque ese mapa es horrible Y chicos como siempre digo suscribíos, apoyad un montón, reventad el botón de like para poder ser el murder aquí que ya sé que no tiene nada que ver ni nada lo vincula Pero yo creo que si reventamos el botón de like y esto la suerte y esa positividad a lo mejor llega aquí y nos toca el murder en algún momento Vamos a ver si conseguimos sobrevivir bien, ¿vale? Con cuidado, no ir al murder, el imán ese de que siempre muero A ver si por una vez en la vida sobrevivo las partidas bien y no muero rápido y mucha gente aquí, mucho texto hay aquí ya demasiado Me voy a ir callando, ¿vale chicos? Por enterarme de dónde está, ¿vale? No sé quién es Están disparando pero no sé quién es, ¿eh? Pues no sé quién será que se ha cargado la gente pero No lo escuchamos, ¿eh? Es que la próxima vez que lo escuche va a ser en mi cabeza, me lo veo venir Por cierto, tengo abierto Para suscriptores, ¿vale? Porque no veo justo que por cuatro desgraciados Que no tienen otro nombre Tengan que fastidiarse cientos o miles de personas Que veis los vídeos y queréis jugar conmigo, ¿vale? Por cierto, si me veis un poquillo más así en los vídeos ahora o lo que sea Porque es que no os lo voy a negar, yo sabéis que no miento, yo soy transparente, no os voy a mentir Ni voy a fingir, ni nada A mí el día que estoy bien, estoy bien, me veis de lujo El día que no lo estoy, no lo estoy tal Digamos, tampoco voy a contar mi vida privada ni tal Porque es una cosa que considero que es vida privada y que a nadie más le importa Pero como a lo mejor o esto he decidido Considero que erróneamente grabarlo con cámara hoy Hoy podía haber grabado los vídeos sin la cámara, vete a cagar En fin, digamos que no estoy al 100% por unas cositas, ¿vale? Pero intentaremos... Nada, pronto ya estarlo Incluso seguir haciendo streaming más a menudo y toda la historia Que es lo que tengo que hacer, que es mi trabajo Y nada debe de interferir en eso, ya está En fin, chicos, que vamos a la siguiente partida Vale, chicos, pues nos ha tocado Inocente Así que... Con Inocente nos va a tocar jugar No nos toca el murder, no... ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a intentar... Bueno, vamos a intentar, no puedo hacer nada Voy a intentar sobrevivir Y no sé, sí, maldito móvil ahora sonando la alarma Tengo una alarma puesta sin sentido y encima me abre todas las aplicaciones ¡Oh, el móvil este! Intentar de... Hacerme la partida hasta el final ¿Vale? No sé si eso me va a ayudar La experiencia hace que tenga más porcentaje O... Creo que no tiene nada que ver Te puedes pegar la partida del siglo Que no va a hacer que tenga más opciones de ser el murder Pero bueno Yo voy a intentar sobrevivir No caer el primero Sobre todo cuando está abierto para suscriptores y tal Que siempre... Muchas veces da la casualidad de que caes el primero Es como... Vale La búsqueda ha sido hasta encontrarte Y ahí empieza todo Empieza siempre con la mía primero Pero bueno ¿Qué más dará? Eh... Vamos a intentar eso Sobrevivir Vamos a intentar hacerlo bien Por si tuviese algo que ver El hacer una buena partida En que te toque más probabilidad Aunque lo dudo, ya digo Si no tendría un 5% Aunque no he terminado la partida de antes Pero bueno No sería un 5% ¿No? De un 3 a un 5 Vamos a intentar llegar por aquí Vamos a intentar hacer esto así Intentar hacer esto así Y vamos a ver si conseguimos Vale Yo creo que va a ser él Yo creo que va a ser él Y lo creo fuertemente Hay mucha gente arriba A ver si se ha entretenido con ellos En caso de ser él Eh... Eh... Moneda, moneda, monedas Vale Guay No escucho nada, eh De que se esté cargando a gente No creo que sea él Porque ha pasado por mucha gente Y no he escuchado que se cargue a nadie Vale, 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 vale Mira quién es Mira quién es Vale, la del gorrito La del gorrito Vale, la lleva detrás Vámonos chicos Porque la lleva detrás Y hay que huir Hay que sobrevivir Hay que hacerse la partida entera Y a poder ser... Se la ha cargado Se la ha cargado Ya puede ser Tener todas las monedas No, me revienta Porque soy gilipollas Y porque... En vez de tirar para arriba Me dedico a otras cosas Porque no tengo la cabeza De centrar Chicos, siguiente partida Vale, toca, toca, toca No toca, no toca, no toca Chicos, no toca En fin Pues vamos a irnos por aquí Vamos a intentar coger monedas De aquí abajo Que aquí normalmente Pues no suele haber mucha gente No suele venir gente Y van saliendo moneditas Y si las cogemos aquí Pues serán todas para nosotros ¿Vale? Eh... Espero por cierto Que os haya servido el vídeo Que he hecho antes De victorias fáciles O como conseguir victorias fáciles En Natural Disaster Ahora hay más gente Es casual Joder ¿Y quién es el murder ahora? Alguien está lanzando el cuchillo Aquí abajo Y no sé quién es Yo me voy a ir para arriba Obviamente Vale Vale E intentemos por aquí Ganar espacio Tiempo Y monedas Que es lo que tenemos que ganar Para tener... Es que imagino que estas monedas No sé si las puedes cambiar por oro O... Imagino que se podrán cambiar Para al menos tener más Ya que las de Navidad Es que no las voy a usar para nada Y repito Estamos a día que... Yo no sé si ya... No sé ni qué día es de Enero Me da igual Pero sigue la actualización navideña puesta Murder Mystery Muy bien y muy lógico todo Chicos Vamos a la siguiente partida No va a tocar No va a tocar No toca No toca No toca Esto y a mí no me toca chicos ¿Qué le vamos a hacer? ¿No hay suficientes likes o algo para que toque? ¿O qué pasa hoy? ¿Por qué no me toca nada? Yo quiero que me toque el murder No sé Y desahogarme un rato Bueno Vamos a intentar seguir jugando como inocente chicos Vamos a seguir jugando como inocente Vamos a seguir jugando Pues de una forma Precabida Con cuidado Manteniendo distancias Cogiendo monedas Siempre que sea posible Aunque bueno A veces las cojo jugándome la vida Muero por cogerlas Y ahí me quedo ¿Vale? Soy así de retrasado a veces Y nada Ya están disparando De verdad ¿A qué le disparáis ya? En serio Hacer partidas que duren un poco O sea Partidas de un minuto Las odio O sea Odio hacer partidas de un minuto Y Es como que What? Vaya lagazos que me lleva Es como que No te da tiempo a hacer nada Y ya estás ahí cao Y ya empieza otra No sé No me gustan las partidas tan cortas En natural O sea en natural disaster En murder mystery Me gustan las partidas Largas Que hay tensión Que llegamos al final del todo Con tensión Este me llega siguiendo Ya desde hace mil Y como no Pues se gira Cuando yo me giro Pues se gira En fin Vamos a coger moneditas A ir a nuestra bola Y cuidado con el murder Que no sabemos todavía Quien es Que no nos vaya a pillar Y como no Vale chicos Y como no Inocente Y como no Que contento estoy Con que siempre me pase lo mismo Sea quien sea el murder Da igual Yo voy a ir a él Yo voy a ir a él Es que me auto aplaudo A mi mismo Por mi retraso mental enorme De siempre ser yo El que vaya al murder Es que es increíble A ver Si vengo por aquí No Si vengo por aquí Me voy por allí Si vengo por aquí Vengo por aquí Si tengo que ir a espacio Por favor Muchísimas gracias Quiero respirar En la vida Cogemos aire Respiramos Vale Vamos a ver Si conseguimos sobrevivir Al final Moriré un día Por asfixia de aire Y no por un cuchillo Del murder ¿Sabes? Vale A ver si lo podemos hacer Es que encima Son mapas tan pequeños Encima Los personajes Colisionan Tío El creador De murder Mystery Haz que los personajes Se atraviesen Por favor Que el cuchillo Cuando te pillen En una zona Haga su efecto Y te mate Vale Pero por favor Y la pistola igual Que cuando te peguen Un tiro mueras Pero por favor Que al menos Los personajes En sí Se atraviesen Bastante molesto Es ya Lo pequeño Que son los mapas Como para encima Tienen que estar A empujones Y empujones Y empujones Vale Por aquí Sin cuchillos Ni pistolas Pones Y que gracia tiene Sin cuchillos Y pistolas Y la gracia Es justamente Que vayan con ello Para que suene Bueno No sé Le verán la gracia Ahí sin una cosa Y sin otra No veo nada Yo también Vale Vamos por aquí chicos A ver si conseguimos Hacer una partida Malditamente entera Ya con todas las monedas Y poder pues Ver luego Si las podemos cambiar O que O yo que sé A menos que valga la pena El tiempo perdido Aquí Ya que no somos Ni murder Ni leches Pues No sé Vale Vengo por aquí Muy bien Muy bien Colisionamos con gente Porque es que no hay más sitio Es normal colisionar con gente Pero bueno Una cosa ya es colisionar Y otra cosa es cuando la colisión La tienes ahí Que la tienes como tu sombra ¿Sabes? Eso ya es otra cosa muy distinta Vale Vengo por aquí Voy a caer Puede que sea la chica esta Y se meta aquí ¿No? Vale No sé quién será Y en qué momento Empezará el murder a rear Pero No sé por qué intuyo Que puede que empiece por mí No sé por qué No son así como Predicciones que nunca fallan Es decir Que nunca aciertan Es decir Sí Vale Venimos por aquí 48 monedas Pasará algo Para que no las tenga todas Vale El sheriff acaba de pegar un tiro Que acaba de fallar Por lo que he escuchado Por eso a veces me callo en el vídeo también Porque hay que escuchar lo que pasa Creo que ha sido por una zona De por aquí Pero no sé exactamente dónde Vale La pistola no está El murder Ni murder ni murder Aquí no hay nada de nada Pues no escucho nada tampoco Yo creo que va a ser la chica esta Que está FK Creo que va a ser la FK Es que me da la sensación Se ha encargado No a la FK Me daba la sensación a mí Que podía ser ella Pues nada chicos Vamos a la siguiente partida Vale 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 No toca No toca ¿Para qué? ¿Para qué? Chicos Si es que Que me toca a mí Alegraría un poquito Mi estado de ánimo Pero ¿Para qué? ¿Para qué? A ver ¿Para qué? ¿No? En fin Intentamos sobrevivir Siendo inocente Si no caemos el primero Claro Bueno Bueno Vale 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 Bien Eh Moneditas Esta moneda de la esquina Me da un mal rollo Bueno 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 bien decía yo Y ha durado poco Ojito Ojito Vamos por aquí Vamos por aquí Venimos por acá La gente ya se tiene que haber ido De esta sala Con lo cual si hay monedas Las tengo para que se van a ir Pues nada Venimos por aquí Vale Puerta abierta El murder está en el patio El murder está en el patio Creo haberlo escuchado Vale Buah chaval La murder Tío ¿Tienes a la chica esta? ¿En serio me estás jodiendo? Madre mía chaval Alucinante 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 Totalmente Tío Que alucine Que Alucine Que forma de jugar Que forma de focusear En fin chicos Eh Yo lo voy a dejar por aquí Y espero que No os pase El focuse Tan bestia Que a veces me pasa a mi Nos vemos en siguientes partidas Chao chao Bienvenidos a Mr. Locazo 86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor Si no estáis atentos chavales Pues os aviso Que puede que os cuele Por la escuadra El gol del pinchito Final stand En Roblox Es una joya En el GTA Si lo ves mejor Que corras Que curará vuestra atención Como un Pokémon Si no sincero Os irá detrás vuestra Como el motero del infierno En Gambista Si os reiréis Básicamente Entre ustedes Seréis como la plastilina Mira, mira Quien por allí se aproxima